¿Quién es que se va a ir MAPA? ¿Quién es que se va a ir MAPA? ¿El tío cayendo? ¿Otra vez esta no hay? Si tu el mapa se lo sabe uno de memoria Tienes que saber todo lo de memoria, ¿no? Claro Si no sabes los mapas no puedes jugarlo Te bajas de... RAN Sí, no es cierto Si Me lleve dos Pero ya la agarramos ahí No Ay, para qué se pone enfrente a mí No sé, pero ¿Quién caballo se pone enfrente a mí? Yo sé lo que tiene miedo Ya, me lleve dos, ¿no? Creo que no hay ayuda ahí ¿Qué? 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 Los armas de Shares ¿Qué? 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 Ud aqui ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si Solo de Battle Royale subes sub de arma A ver como somos Alguien viene por ahi Ten cuidado tu Príncipe Cabo los perros para que tiraron Si Letal Tu solo son Casi solo fueres de 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 Solo de Battle Royale Si Ya Si Ya No es que A ver como somos Solo casi estoy viendo de De Battle Royale Solo me saben de Battle Royale La 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 ¿Vale? Mi i ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!